Javier Milei, libertario, diputado nacional, se está ya postulando como candidato a la presidencia de nuestro país el año que viene. Y ustedes saben que si fuera por mí, o sea, yo hoy, tengo que ser honesto, hoy o hasta hace un rato nada más, yo te diría, che loco, lo voto a Milei. Porque pese, porque hay gente que confunde esto, y pese a que yo creo que el liberalismo como tal no es compatible con el cristianismo, bíblicamente hablando, bíblicamente hablando, el liberalismo como tal no es compatible con el cristianismo, más allá de eso yo creo que Javier Milei, como individuo, es la persona indicada para tomar ciertas medidas que nuestro país necesita. Habiendo aclarado eso, y tratando de hacer un análisis objetivo, digo, che, mirá con lo que me encontré. Estaba hablando con mi buen amigo Juan Carlos Monedero, católico, y me dice, che Santi, ¿por qué no le pegás una ojeada a esto? Me dice, ¿no? Porque, bueno, nada, yo le comenté de que, de que nada, que a mí me cae bien Javier Milei, tengo que ser honesto, me cae muy bien. Me dice, ¿por qué no te pegás una ojeada a esto? Juan Carlos Monedero desarrolló un artículo en una entrevista, ¿no? Bueno, él tiene una conversación, le hacen una entrevista y demás, donde hace una crítica al liberalismo, ¿no? Particularmente como católico le hace una crítica. Y en una de las preguntas que le hacen, él hace mención a lo que vamos a ver a continuación. Esto lo encuentran en la página de Javier Milei, milei2021.com.ar, ¿está bien? Esto después lo voy a dejar también en enlace para que lo puedan chequear ustedes mismos. Es un documento de 18 páginas, que cuenta con 18 páginas, y esta es la última página, la número 18, donde habla de la religión. ¿Qué es lo que haría Javier Milei en términos de, en cuestiones de religión? ¿Está bien? Es la plataforma política, es cierto, Osiris, es la plataforma política. Vamos a leer qué es lo que él haría en materia de religión, y vamos a ver a ver si estaríamos o no, si estamos o no de acuerdo con él. Hay un punto particularmente que a mí me llama poderosamente la atención, te lo voy a dejar así. Recuerden que Javier Milei también promueve esto de la batalla cultural, ¿no? Y pese a que yo no he escuchado, probablemente haber dado tantas conferencias, que seguramente es a mí que se me ha escapado, pero yo no he escuchado cuán importante para Javier Milei es el cristianismo en la batalla cultural. No sé cuán importante es el cristianismo en la batalla cultural para Javier Milei. Él ya es más liberal, ¿no? Él siempre cita la Biblia, pero en otro contexto no se confundan aquellos que dicen ¡Ah, mirá, Javier Milei está citando la Biblia! Pará, 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 parán cachito, no te apresures. Entonces, lo hace desde la perspectiva judía, ¿está bien? Él lee la Torah y nada, pero no sé qué es, para él cuán importante es en la batalla cultural el cristianismo en nuestro país. ¿Está bien? Capaz que lo mencionó, quizás yo me lo perdí. Bueno, en la plataforma política de Javier Milei, en la página número 18, se habla de las medidas que toma en materia religiosa. Dice, la realidad argentina está atravesada por la diversidad cultural y religiosa. Los países no tienen una identidad única, no tienen creencias ni ideologías. En este sentido, proponemos, ok, garantizar la libertad de conciencia individual con respecto a cualquier confesión religiosa o ideología particular e incluso a aquellos ciudadanos que no profesan ningún credo en particular. Nosotros diríamos, a ver, si Argentina es un país laico, tendríamos que estar de acuerdo con esto. Hay que garantizar la libertad de conciencia en temas religiosos. En este sentido, tendríamos que estar de acuerdo. Eliminar cualquier tipo de privilegio o discriminación en el trato económico y fiscal para todas las entidades de carácter privado, sean religiosas o no, con el fin de asegurar el principio democrático de la igualdad de derechos ante la ley. Y esto también me parece correcto, me parece correcto, recordando de que, a ver, esto de garantizar la libertad de conciencia individual, recordando de que él como liberal siempre dice que el liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo. ¿Está bien? Entonces, entendemos que esta garantía de conciencia religiosa alcanza únicamente a aquellos que tienen ciertas creencias religiosas que no dañan a otros. Que no dañan a otros. ¿Se entiende? Bueno, tendríamos que ver a ver qué es lo que él entiende como daño, pese a que yo no lo veo para nada progre, no es que el discurso cristiano pueda llegar a parecerle, o yo no me imagino que el discurso cristiano a él le parezca homofóbico, ¿no? Con respecto a la postura que el cristianismo tiene respecto a las relaciones homosexuales y demás. Tendríamos que preguntarle, bueno, si esto lo ve como dañino o no, este discurso cristiano, creencia cristiana, si la considera dañina o no, que le hacemos un daño a un tercero o no. Pero entiendo de que él, por lo que dice creer, no lo consideraría así. De hecho, él muchas veces ha sostenido que, más allá de las formas, las ideas son las que deben discutirse, ¿no? Entonces, no sé, pero bueno, qué sé yo. Teniendo en claro eso, vamos a seguir con el análisis. Y bueno, esto también me parece copado, esto también me parece copado de que el trato económico y fiscal tiene que ser para todos la misma. O sea, no tiene que haber preferencias. Y supuestamente este es un país laico, que después tendríamos que discutir si es correcto o es mejor que sea país laico a que el país como, que la nación como tal abrace una fe, ¿está bien? Bien, eso es otra discusión. Pero en la actualidad se considera que Argentina es un país laico. Por ende, me parece correcto esto. El país debe avanzar hacia una equidad e igualdad ante la ley. De todos los credos y en consecuencia pertenecer a una confesión en particular no redundará nunca en beneficios como exenciones tributarias de ningún tipo. Me parece bien, me parece bien. Entendiendo de que también Javier Milei está en contra de los impuestos. Entonces, esto me parece correcto. O sea, me parece coherente. Me parece coherente. Hasta el momento me parece coherente. Acá empieza a venir lo que a mí me hace mucho ruido. Apoyamos la reforma del artículo 2 de la Constitución Nacional. Y lo siguiente. Los símbolos religiosos deberán ser eliminados en todas las dependencias públicas, como edificios, oficinas, escuelas públicas o privadas. Dependencias de las Fuerzas Amadas, Fuerzas de Seguridad y Policías Federales, Provinciales, etc. Los símbolos religiosos deberán ser eliminados. ¿De escuelas privadas? Y acá me hizo ruido y acá yo necesito preguntar ¿por qué? Y como pregunta Eliana, ¿y las escuelas cristianas que no pueden tener símbolos religiosos? ¡Rarísimo! ¡Rarísimo! No, ese Biondini es un desastre, chabón. No, ese tipo es despreciable, amigo. ¡Rarísimo, amigo! ¡Rarísimo! A ver, por eso es que reitero, reitero. Javier Milei está en ese grupo de personas que están dando supuestamente la batalla cultural, ¿no? Yo no sé qué importancia le da en la batalla cultural Javier Milei al cristianismo, porque los símbolos son terriblemente importantes, los símbolos son terriblemente importantes para la batalla cultural. O sea, ¿hacia dónde apunta con la batalla cultural? ¿Acaso Javier qué es lo que cree por batalla cultural? Eso me gustaría preguntarle. Por otro lado, ¿en instituciones privadas? ¿Esto no es contradictorio? ¿No es contradictorio esto? ¿Tampás que está mal redactado? No lo sé. Pero, ¿por qué, si Javier Milei es presidente, deberían ser eliminados los símbolos religiosos de las escuelas privadas? ¿Por qué? Si son escuelas privadas. No lo entiendo. No lo entiendo. Garantizar la igualdad ante la ley y libertad de expresión de todos los cultos religiosos independientemente de su extensión geográfica o cantidad de adherentes. La religión debe ser considerada como una opción personal válida, garantizada tanto en el ámbito privado, en templos destinados a tales fines, o incluso en espacios públicos, mientras no coarten la libertad de otras personas con las que compartan este sitio. Bueno, acá, reitero, me parece que es una buena pregunta. Dice, invítalo a conversar, Santi. Yo ya lo he invitado y no han tenido tiempo como para poder tener una charla con él. Acá también, nuevamente, ¿no? Acá me parece que sería interesante saber la opinión de Javier Milei al respecto de las creencias cristianas referentes al homosexualismo. O sea, ¿qué piensa Javier Milei? Por dar un ejemplo. Dice acá, hay que garantizar, hay que garantizar, presta atención en este punto, la religión debe ser considerada como una opción personal válida, garantizada tanto en el ámbito privado, en templos destinados a tales fines, o incluso en espacios públicos. O sea, me garantizan a mí la libertad religiosa en espacios públicos. Suponete que yo tengo una reunión cristiana en una plaza, donde digo que las relaciones homosexuales son pecaminosas, y que los homosexuales no arrepentidos, como también ocurre con los heterosexuales, pero particularmente en este punto, los homosexuales no arrepentidos son pecadores. Eso, ¿qué pensaría Javier Milei al respecto? Que de alguna manera estoy causando un daño, ¿qué pensaría al respecto en espacios públicos? Ojo, yo no estoy diciendo que él, que nadie me malinterprete, me interesa saber qué es lo que él opina. Porque capaz que él dice, no, mirá, o sea, esas son tus creencias y demás, pero está muy vinculado a el hacer daño a otro, ¿no? Porque el liberal como tal, y Javier Milei siempre ha dicho, bueno, a ver, vos tenés libertad para hacer lo que quieras hacer de tu vida, siempre y cuando no dañes a otro. Bueno, dañar, ¿qué alcance tiene la palabra dañar? Porque podemos también, como mucho progre hoy en día, hablar de un daño psicológico a raíz de un determinado discurso. Bueno, Javier Milei, ¿estaría de acuerdo con eso o no? No lo sé. Lo pongo acá simplemente sobre la mesa, porque no lo sé y sería fantástico poder preguntarle. Pero, te tengo que ser honesto, me hace muchísimo ruido que una persona que supuestamente está vinculada a la batalla cultural y demás, me diga que se tienen que eliminar los símbolos religiosos dentro de las instituciones, dentro de las escuelas privadas. ¿Por qué? ¿Por qué se tienen que eliminar? ¿Por qué las iglesias cristianas no podrían tener cruces? ¿No podrían tener imágenes de la Virgen María o de Jesucristo? ¿Por qué no podrían? ¿Por qué no? No lo entiendo eso. ¿Te soy honesto? No lo entiendo. Entonces, nada. Reitero. Esto lo descubrí hablando con mi amigo Juan Carlos Monedero. Le voy a dejar en la descripción de este video el enlace tanto a su canal de YouTube como también a esta entrevista. Ojo, yo la entrevista, como se lo decía ayer, creo que fue cuando hablábamos, no la leí toda. Así que yo no es que estoy diciendo, che, todo lo que dice en la entrevista, yo estoy de acuerdo. No, no, no. No la leí toda, sino que este pedacito particularmente ayer me lo dice, che, ¿viste esto? No, la verdad es que no. Y cuando veo, la plataforma de Javier Milei, la plataforma oficial afirma de que tendrían que ser eliminados todos los símbolos religiosos de las escuelas privadas. Raro.